Muy buenas a todo el mundo, soy Dashcat y os doy la bienvenida al episodio número 11 de Baldur's Gate 3. Una vez más os tengo que pedir disculpas por no ponerme el cosplay, pero la verdad es que está empezando a tener mucho 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 calor gente. Encima me ha dado la luz y va a dar más calor, entonces este vídeo que va a ser el último que voy a grabar hoy seguramente. Voy a hacerlo sin sin la capa ni nada tío. Madre mía. Vale, os cuento claro. Yo estoy yendo por el hecho de que vosotros sabéis lo que estoy haciendo. Tengo el cerebro un poquito frito ya hoy. Estoy viniendo aquí porque ya que vamos a hacer el combate vamos a entregar el metal y a ver si hacen alguna mejora a Carlach. Carlach por cierto que vais a verla un poquito diferente. También he hecho el rework con la misma finalidad de Shadowheart. Cambiar las estadísticas. Todo lo demás se ha mantenido exactamente igual. ¿Qué ha cambiado de estadística? Pues muy sencillo. La fuerza sigue siendo 18. La constitución sigue siendo 16. Pero ahora la destreza después de haber subido a nivel 4 con la mejora de atributos, uno aquí y otro aquí, se nos queda en 3. Lo que hemos ganado es prácticamente uno más de armadura. A costa de esto. Y lo que voy a hacer es llevarla, por cierto, con esto de aquí para que cuando no estamos en furia poder utilizar la protección de Tyr. Que no siempre vamos a estar en furia porque vamos a tener 2 al día. Entonces, vale. Esos son los cambios que he hecho. Pues él te busca un poquito de información de Lori. De hecho, me parece que es un gran experiencia. De hecho, me déjame un momento. Bueno... y creo que... Ahí. Tienes que instalarlo, estoy seguro. No creo que hay un brazo en todos los mundos para protegerse de ese tipo. Eso se siente... ...bueno. Estoy aún así como un cajón, pero me siento menos... ...más cambiable. Saludos, amigo. Un placer. Y sobre el calor, no tengo ninguna solución ahora. Pero no me da. Quizá si la caza de combustión tenía su propia insolación, o si tuvimos algún tipo de calentamiento enzalado. Me encuentro de nuevo en Bouldersgate. Si no soy de mi dinero, habré descubierto algo por ellos. Cuidado, Karlak. Y espero que la próxima vez que te vayas, tenga algo prometido que reporte. Vale, aquí estamos. Vamos a ver si compramos algo. Especialmente estaba buscando Potis. Así que iremos al otro. La otra cosa que vamos a hacer es a Gale, le vamos a dar un objeto que he pillado del hijo. Es este de aquí. Esta vez me he esperado para ver... Si funciona bien, si no funciona bien. La última vez os perdisteis el diálogo de... Oh, esto no va tan bien como yo pensaba. También es verdad que le di lo 4 de la absoluta, la otra vez. Buenas de Dios. No tiene ningún efecto. Mixtra, tenga la gracia de nosotros todos. Escucha, necesito hablar con vosotros. Con todos vosotros. Es imposible de me quedarse silencio. ¿Qué? Might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am... Depends. ...is a walking shadow of the promise I once held. And what one might call a wizard prodigy. You from an early age could not only control the weave, but... Compose it. Just like a... A musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The lady of mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Wow. Me estás diciendo que le hiciste el amor radiosa. Oh, yes. Enjoyed with each other's company of this place. Body, mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become. We never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her. I stood on the precipice. Gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. What did you do exactly? I tried to convince her. I counted. I pleaded. I swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now. I shared a bed with a goddess. Yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to be her instead. We're coming now to the crux of my folly. I'll share the story behind it or would you rather head straight to its sordid finale? No, no. Conta todos los detalles, crack. Here goes. Once upon, a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time. But the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, and crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdated creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. Fractured and shattered and all magic was lost to the mortal realm. Until the day, but the mistro returns. Depends. Where are you talking about? How many people are dumb and out of the earth? Reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netheril's tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought. What if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Then, I suppose you left the flowers and the bombs. You know me. My gestures can never be grand enough. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mr. to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. I'd die if I met Laroa Kenriki. As for what happened next. I'll never get the smell of my clothes. I'll place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you out into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dreadful moon. Buried and suddenly opened. Inside there are no features. Only a swirling mass of blackest weave and pulses. Its teeth, its claws. It's unstoppable as it digs through and becomes part of you. We'll get to the city soon. I am off properly. Scalor your face before the troll. You're an idiot. Thankfully the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This nethery is blight. This orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. I'd ever to fully destabilize. Whatever. Exploitation. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Nethery's magic. I told you that I didn't tell you that I went as small as I can't remember. Or at least I don't remember. But I told you that it was a magic magic wand that could explode. That's how I told you a minute in a part of the access. If having dangerous otherworldly objects stuck in your skin is wrong, then Gail and I both have to go. No, 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 no. No, 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 no. Ahora hablamos con Carlitz, gente, no os preocupéis. ¿Alto no te puedo comprar cosas? Tú eres un idiota. Tú. Fácil. Es lo mejor para llorar tu boca ahora, mientras que aún no lo podemos. Mira. La única manera de hacerla a Baldur's Gate es correr, y correr muy fuerte. Si un gato se encuentra tu sentido, necesitas todos... ¡Ah! Puedes curarte. ¿Y me vas a dar gacha siempre? ¿Y me lo das al mismo personaje varias veces? No, me va a dar una por personaje, ¿verdad? Oye, pues voy a pillar uno con cada uno. Lo que no sé es si es una acción o acción adicional. No me he fijado. Un solo uso, creo que es fuera de combate. Siento la pinta. Todavía respirando. A pesar de todo. Vale, vamos a comprar el otro. Volvemos donde los Goblins. Y allí hablamos con Carlach. Que no habrá mucho ruido, no habrá gente hablando. He venido aquí por si me daban algo la misión esta de Carlach. Algún objeto o algo, porque nos vamos a ir a dar de hostias. Entonces porque vaya... ...bufada. Vamos, no va a pasar. A lo mejor ahora si le damos las armas... ...las armas no se vuelve loca o algo, no sé. Claro, pero por favor, recuerda. No eres el único en necesidad. Vale, estas... ¿Tienes algún pergamino de curar? No. Vale. Vale. No nos metemos en combate. Vale. Escat, dime que llegas hasta arriba, porfa. Venga ya, hombre. Escat. No me jodas. No. Tengo que dar la vuelta. Dar la vuelta o subir por aquí. Vale. Vale. Claro. No me has retirado. Vamos a ir a la hija de la tira. Vamos a ir. No. Escogeos. Lo tienes que ser, claro. Lo hay que hacer. No, no. O sea. Vas a ir. Vale. No. No, lo tengo. No tengo nada. ¿Tienes ningún地方 para él? ¿Vale? Cositas. Okey. Vale, Gale, tú te vas a tomar lo que hemos pillado. Falta un poquito de vida. Vale, vamos a hablar con Carlach. Ah, pues ahora no quiere hablar, era solamente en otro lado. Vale, a ver. Quiero ver cómo funciona esto. Hasta el próximo descanso largo. Hace un daño de un D4 de fuego. Pero tiene que estar enfurecido, o sea, tiene que estar en rabia, en furia, supongo. Tampoco es para tanto. No es gran cosa, la verdad. Vale, ¿cómo hacemos el combate, gente? En plan que suban aquí, y mientras tanto intentan ganar a distancia, bajando gente. Es lo único que se me ocurre. Espérate, espérate, que se me ha vuelto a hacer cositas. Vamos a hacer la prepa de aquí. Tú ya has armado el mago, tú te vas a tirar esto. No vamos a empezar en furia todavía. Ahora ya podemos empezar en... Ah, no, espérate, que... Me he metido en la... También es otra forma de hacerlo, por cierto. Se me había olvidado comentaros esto. En algún lado de aquí... En algún lado de aquí... Había algo para salir. A mí mismo no me acuerdo, lo hice en una partida. Con un pícaro de prueba que me hice. No, 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 no. Por cierto, tenemos el saco del saco de huevos de araña. Que es una acción adicional. Ah, yo pensaba que se lanzaba o algo. A ver... Yo creo que a lo mejor se lanza, se rompe y salen arañas, y pelean, pero... Fíjate claro, Daniel. Vamos a ver, piensa un poco. Voy a lanzar. Ah, sí. Le he hecho y me han dado un logro. Realiza cinco ataques en un turno. El enemigo no le dará tiempo a enfrentarse, literalmente. No he hecho cinco ataques, pero bueno. Coño, ¿cuántas arañas han salido? Le habrán golpeado cada araña, supongo, ¿no? Vale, ya te mueves. He perdido esto. Un segundo, gente. Y te escondes. No te equipe la ballesta, ¿verdad? Vale, pues ahora con las arañas... A ver, van a durar un golpe, pero son muchas. Vale, mira, si te doy una bola de fuego ahora. Pero no la tengo. Lo que sí que tengo es espera de llamas. Se me había olvidado. No puedo ponerla ahí que dé a... Que estas cosas tengan iniciativa y no las tengas que mover en tu turno me parece muy raro. La verdad. La madre de la madre... Madre mía. No voy a decir nada. Yo creo que... Bueno, claro. No puedo tirar un bendecir porque es concentración. Perdería... Efectivamente. Creo que sí puedes tirar la barra y ganar algo de tiempo. No puedo desinvocar. Puedo embestir. Voy al moverte... Gen... Bueno. Y ahora ya mediante, ¿qué hace? La criatura se encuentra a 1,5 metros de la esfera... Al final del turno, vale. La debería haber dejado allí. Buenas tardes. A ver. Ay. Y. Al final del turno, ¿estas? Es. El final del turno. Es. No, no. No, no. No, no. En mi camino. No debería haber hecho a mí tu enemigo. Esa es la luz amable. Esa es la luz. Esa es la luz. Agua de tiempo estoy ganando gente. Es tiempo que ellos se comen ataques a distancia. Vale. 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 hard ¡Ah! ¡Fuego! a que le matas perfecto va por culo la bola me han quedado unos cuantos ojos y 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 para ver vamos a usar esta guía la tenemos como nivel 2 y Hace bastante más daño. Voy a aprovechar que tengo el terreno alto. La ventaja en la de la tira de ataque. Joder, volvió a fallar. Qué pena. Habría estado muy bien que hubiera matado a ese. ¡Pero los dios te llevan primero! ¡Pero! Este es el que está curando, así que deberíamos hacerle Focus. Y se queda uno de vida. A ellos atacan desde abajo, tienen desventaja O deberían Y yo tengo mucha armadura, o sea que A ver, alguna entrará Eso seguro, o sea, de 100 ataques Alguno va a dar Eso tenerlo claro Pero ojo, ni tan mal No están intentando subir, lo cual me parece raro, la verdad Pero bueno, mejor para mí Vale, se ha quedado una bebida Esto sí que parece que van a... No, es que en T-Artificial cuando estás en esta zona No intentan buscar la forma de subir que podrían hacerlo Sino que intentan acercarse al muro Me pasó en la partida con el bárbaro Que hice este comer también Puse aquí a Gale Y pasó eso No intentaban venir saltando ni nada Ahí me ha pillado No puedo hacer ataque furtivo Lo puedo esconder Me puedo intentar Escondiéndome otra vez A ver si A veces había quedado A una vida Bien Grande Vaya Nunca No. Cuando actúa este, no se, se queda como pillado el combate, pero bueno, vamos a cargarnos a los que tiran ataques a distancia, y ya vemos, probamos a bajar. Perfecto, grande, Shadowheart. Ah, bueno, es verdad, te hacían esto, esto me pasó tan bien, aquí, que uno se metió por aquí y de repente me salió arriba, se me había olvidado por completo. Hostia, se me había olvidado por completo, os lo juro, eh. No se si me contará que está cerca, si. El problema es cuando subo a este. Eso va a ser gracioso. De para atrás, que antes te calientan rápido. O sea, ha generado ataque de oportunidad, que bueno. Ah, o sea, no sabía yo que iba a pasar eso, worth it. Vale, esta vez la he salvado. ¿Por qué no puedes hacer ataque oportuno, o sea, furtivo? Ah, he perdido la acción. ¿Por qué? Se viene, se viene. Joder, la que ha metido ha sido crítico, madre mía. Vale, cuando se saca un 20, se saca un 20, gente. Vale. Lo que voy a hacer es forzar que suba con el bug ese, o lo que sea. Yo creo. Me entra para intentar calentarle todo lo posible con furtivo, con arco. Creo que no me va a atacar a nadie más. Voy a intentar, ¿no? Voy a intentar, ¿no? Voy a ir para atrás. Ah, que mal ha visto a Scar. Qué putazo. Venga, sube con el bug. Anda. Eso es. Venga, vente. Vale, voy a salir de ahí porque supongo que vendrá por aquí otra vez. Concentrate. Vaya tiempo para presionar. Vaya tiempo para escargarle. Vaya tiempo para escargarle. Vaya posición. No? 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 Tú no subes? Es demasiado grande o que? Pues yo, pegándole con furtivos, eh? Esto va a sentir bien. No? Es que me queda ya vendidísimo. Bueno, no me daño. ¿Qué tengo que perder? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Solo fuera de vista. Están quemando. Esta gente es cuando estaba aquí. No ahí, creo. Pero bueno. A ver, ahora si me acerco... Y te lanzo esto... Claro. Ah, no voy a poder. Ahí hay obstáculo. Bueno. Poquito a poquito, gente. Si eres un ogro tonto que no sabe que puede subir por aquí, o no aprovecha el bug, no es culpa mía. A ver si sube... No, se ha alejado para tirar la piedra, verdad? Si. No, no, no. Vale, pues lo más difícil ya está hecho. O sea. Queda gente, vale? Creo que queda algo por aquí y sobre todo queda la gente de aquí. Pero lo difícil era esto Y lo hemos sacado Como unos putos bros Cojones Estamos un poco tocados La verdad Demor de descansar Voy a saquear a esta gente Tienes un purificador y más una Tierra de salvación y probar la destreza Y más una Tierra de iniciativas Me Bueno, a ver, también puedo tomarme El tetempi este que me han dado Tiene unas curitas, ¿no? A ver, igual estaría bien con Sadu Para prepararse la cura en área Esta de aquí Es fuera de combate Pero cura bastante La cosa es que me quito Las curas heridas No creo que merezca la pena Llevarlas Porque con mi acción estándar Ahora que puedo pegar bien Porque tengo fuerza Me va a ser más rentable pegar Así que me quedo con la cura menor Vale, ahora eso Claro, es que eso antes me queda un cojuro, tío A ver, venga, potis Creo que aquí tenía todavía alguna Vale, vamos a bajar Bueno, los otros no entran en combate Porque creo que tienes una interacción con ellos Después engañar o algo así Creo que era Intimidar también Eso lo hice con el bárbaro Intimidarles O sea, es que con el bárbaro Me hice un bárbaro enano con carisma Y competencia en intimidar Eso era Aquí había algo Pero no me acuerdo el qué Nadie hace ninguna prueba Aquí me suena que había algo, tío Pues bastante más fácil De lo que esperaba Gracias a las arañas y Y el arma espiritual Y la bola La esfera flamífera Que han tanqueado ahí Tres turnos Y les he podido meter Ataques a distancia Que me han quedado todos De putísima madre ¿En serio se considera robar A un grupo de De godlings Que están saqueando Y matando a todos? Me parece muy fuerte ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Qué? 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 El símbolo gloria, el poder cruza a través de ti. Autoridad. Bueno, no nosotros. Las cosas están cambiando. Tenemos el absoluto en nuestro lado ahora. Creo que le podrías hacer que te bese del pie con intimidad. Creo que debería asegurarte de que el cabello de goblin es hoste a unas dos docentes de enfermedad. Vamos a intentarlo. Cuela, cuela. Hemos carisma, más tres. Pues mira, suave en el lado. ¡No te vayas! ¡No te vayas aquí! Que no decía de broma, eh. Ah, qué pena. Tiramos redroll con la inspiración, gente. Me estoy hinchando a inspiración, eh. La verdad. ¡Bien! Los goblinos lloran, la boca aguda. Luego, se levanta la espalda y se cae a las piernas. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, crack! Voy a aprovechar que tengo lo de asesinar, que es un crítico. Para hacer daño al que más vida tenga. Supongo que no puedo llegar al destino, muchacha. No, nada. Venga. . Vale. Destrabar, destrabar... Hay más gente por aquí, es verdad que me había olvidado. A ver si hacemos... Si iniciamos combates y me acerco. No. No, no puedo. No, no puedo. ¿Qué hay que hacer? Puedes mantener las manos a ti mismo. Puedes mantener las manos a ti mismo. No por uso comunal, parece. No pierdas un paso. ¿Quién es el niño este? ¿El 4? Si hombre, te crees tú que me vas a preocupar aquí. No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. Si fueran goblins civilizados, tío, que se quieren reinsertar en la sociedad, pues ok. Pero es que mira lo que están haciendo. Mira cómo han dejado la aldea a la otra, tío. Pues no. No. Lo den. Vale, gente. Podríamos hacer un combate más entrado, la verdad. Desde la entrada. Lo único que igual se desata es la alarma. Este no lo he saqueado. No, no hay nada. Igual si lo he hecho, no sé. No hay nada. Igual si lo he hecho, no sé. Que yo vaya lleno de sangre de goblin no les dice nada, ¿no? Vale, aquí igual sí que tiramos de furia, eh. Lo que pasa es que no voy a llegar. Bueno, habría que intentarlo. Ay, tendría que... Soy idiota. Tendría que utilizar la recuperación arcana. No, quédate por aquí. Es que los arqueros me van a... Vale, este se va a poner a tocar. Va a dar la alarma. No. Oh no, hemos fallado. A ver si nos vuelve... Crazy. Ya... Voy a cerrar la puerta, gente. Vale, solucionado. Tú, saltar aquí arriba es una fumada, ¿verdad? Ah, pues no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Vale, bien, no es mal. Vale, no vas a poder hacer furtivo, entiendo, porque no hay nadie cerca, efectivamente. Madre mía lo que salta la bárbara. No es normal. Ahí tú te vas a subir. Va a venir a esta gente. Ok. No, no falles, Skaz. Me cago en todo. Realmente me caigo, eh. Ah, pues no. Perfecto. No doy a Skaz. Ojo, cuidado, eh. Arre temerario del tirón. Hombre, que buena. No, pero no bajes. Bueno. No. 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 que este pedazo de equipo se merece un puto like. O sea, sadujar esta hora increíble. Pero bueno, y nada gente, pues eso, que ayuda un montón si lo hacéis en el canal, básicamente. Y nada, no os molesto más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.